¿Qué tal mi gente? ¿Cómo les va? Bienvenidos nuevamente aquí con el compa Jaime y pues sigo en continuación de lo que fue la primera parte del video donde preparamos algunas piezas de plástico, les echamos primer y las lijamos en esta ocasión nos vamos a arrancar con lo que es ya la pintura y el acabado final ¡Gracias por ver! Ok mis compitas lo que tenemos ahí es el bumper ya pintado totalmente seco de este lado tenemos las partes también ya van por debajo del fender aquí como ven está bien quebrado son ahí unos tornillos nada más a todo alrededor aquí 1, 2, 3, 4 y 5 las duritas nomás entran ahí así unas gotitas ahí de jabón es todo mis compas una vez bien lavadito el carro le limpiamos todo el polvo voy a usar lo que es una lija 600 y una lija 1200 nada más le voy a dar hasta aquí más o menos hasta desvanecerle todo que se vaya desvaneciendo como un mapa y al resto le voy a dar 1200 después entonces así le vamos echando agua ok así de esta manera le voy a dar vamos por aquí unos tips como fue que lo empapelamos lo que hicimos corremos un plástico de 10 por 6 pies pasándolo por debajo del cofre entonces ya nomás ponemos cinta todo alrededor donde no queremos que se pinte tapamos todo ahí al cerrar el hood queda todo cubierto por abajo y no sale nada de polvo de adentro pusimos un plástico abajo aquí este lo rellenamos con periódico para que no salga también la basura y aquí miren todo aquí bien tapadito aquí de esta manera pusimos la cinta así miren todo ahí en la esquina vamos a echarle la pintura este es el código de esta pintura vamos a echarle la pintura y este es el código de la pintura y este es el código de la pintura alberto saluda a mi compas ay cuelga espere que mi compas me quito la mascaras como va a entrar la chela saluda que no falte la chela ahí va, estamos esperando a que seque mis compas mis compas ya lo dejamos secar bien alrededor de 30 minutos vamos con lo que es el barniz clear universal cuatro tantos de esto por un tanto del endurecedor este es el estándar hasta el 7 y y sí mero a estas voy a aplicarle poquito silicón por la parte de atrás porque están quebrados los clips salían en 30 dólares el par pero dije mejor las pinto y ya le pongo silicón por la parte de atrás y parece que quedó al 100 carnales y y y y y Oh